Pese a la polémica generada en las últimas semanas por la visita del médico español Jorquin Dirala, que supuestamente habla sobre la cura de la homosexualidad, el Congreso de Bioética no se detuvo y los organizadores hablan de un gran éxito. El comité organizador, teníamos unas expectativas, pero ha sido muchísimo mayor la afluencia de gente, las felicitaciones, la gente está muy contenta, los temas han sido muy variados. Uno de los asistentes al Congreso fue el diputado del Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo, que lamentó la forma en cómo se ha tratado el tema en algunos sectores de la sociedad. Yo lamento mucho que realmente se hubiera enfocado el Congreso y este tema de la bioética hacia esa dirección únicamente, porque hay una gran cantidad de temas que tienen que ver con la sexualidad, que realmente nos están afectando, diría yo, mucho más como sociedad. ¿A qué me refiero? Le refiero a la gran cantidad de jóvenes, adolescentes que están embarazadas, a los problemas de inseguridad que se tienen en cuanto a la salud de estas personas. El tema de la incapacidad de las mujeres después de tener un hijo fue parte de las charlas que se dieron en el Hotel Radisson y el pediatra mexicano José Arturo Vela habló de los meses recomendados. Hay hasta 96 semanas, en Suecia es 96 semanas, ahorita actualmente Chile acaba de avanzar a seis meses y Brasil tengo entendido que está apoyando siete meses de incapacidad, mi país son tres meses, tu país son cuatro semanas, cuatro meses, perdón. Entonces, sí es necesario que se preste atención a algo que John Bowlby pedía desde los 50's, se tiene que prestar atención y el no haberle hecho caso a John Bowlby es la explicación de por qué razón nuestros países del tercer mundo están como están. El Congreso fue organizado por expertos en las ciencias de la salud y la Iglesia Católica.